La Policía Nacional y Serenazgo de la Tinguiña resuelven problema de invasión de terrenos en el botadero de basura del distrito. Esta acción fue dada debido a que el lugar pretendía ser posesionado por un grupo de personas ajena a esta zona. Tras una acción inmediata de las fuerzas del orden del distrito de la Tinguiña, se logró desalojar pacíficamente a los invasores, quienes ya habían hecho la división del terreno que le pertenece a la Municipalidad Distrital de la Tinguiña. Para tener un informe de lo sucedido, la Policía Nacional del Perú hizo firmar a la supuesta dueña un acta donde se informaba de todo lo acontecido en el lugar. Cabe resaltar que al lugar también se personaron los regidores Alberto Muñoz, Darío Retamoso, André Yaraujo, acompañado del jefe de Serenazgo, de Servicios Comunales y del responsable de la Oficina de Medio Ambiente.